Los unen un continente pero los separan sus confederaciones, la división histórica entre Comebol y CONCACAF ha hecho que cada zona construya su historia futbolera por aparte, sin embargo a pesar de esto muchos clubes de toda América comparten varias similitudes, por eso en este video le encontraremos a cada uno de los 32 equipos que participan en la Copa Libertadores 2020, su respectivo equivalente en la CONCACAMPIONS, según lo ganado y lo hecho históricamente por cada uno a nivel continental. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Y para entrar más en clima copero, si no te quieres perder ningún detalle del esperado regreso de la Copa Libertadores, te recomiendo que te descargues OneFootball, la app que se convertirá en la principal aliada de tu pasión futbolera. Y es que con su nueva versión, ahora seguir el minuto a minuto de tu competición preferida va a ser una experiencia única, por ejemplo si quieres estar al tanto de la programación de los partidos en las próximas semanas o recordar las posiciones de los grupos y los resultados que ya quedaron muy lejanos por cierto, solo tienes que seguir a la competición de tu preferencia y así ya nada te cogerá fuera de base. Así que ya sabes, para no perderte ni un detalle de la acción, lo único que tienes que hacer es conseguir OneFootball. El info de descarga lo encontrarás en la descripción de este video. Vamos según el orden de los grupos de la presente Copa Libertadores y por eso el primer equipo a comparar es Flamengo, el cual encuentra algunas unidades con las chivas rayadas de Guadalajara, principalmente en cuanto al número de títulos que son dos para cada uno, con el detalle de que no hace mucho se reencontraron con el éxito, los Cariocas en 2019 y los Tapatíos en 2018. Seguimos y ahora nos topamos con dos clubes que a pesar de su juventud en la elite, últimamente vienen haciendo harto ruido, me refiero a Independiente del Valle y el Montreal Impact. Y es que estos negros de azules y su hambre de grandeza ya nos llevó a conseguir un subtítulo continental y parece que esto es el principio, pues el futuro le sonríe a los equipos. Y ahora nos encontramos con un contraste, pues nos topamos con dos veteranos sin suerte, pues tanto Junior de Barranquilla como Meridiano son históricos en sus respectivos países, pero la fortuna no los ha acompañado a nivel internacional. No se lo pueden presumir de unas semifinales, a pesar de que los dos tienen varias participaciones continentales. Pero si de estar a centímetros de saborear las mieles del éxito se trata, pregúntenselo al Barcelona Sporting Club y al Santos Laguna, que hasta en dos ocasiones les ha atacado conformarse con el subtítulo, algo corto para dos clubes que alcanzan a estar en el top 20 histórico de sus respectivas competiciones continentales. Pero bueno, pasemos al grupo B de la Libertadores, que lo encabeza un equipo que al menos ha podido levantar la gran copa de su confederación una vez. Algo que comparten palmeiras y comunicaciones, que a pesar de acumular varios subcampeonatos, tuvieron su oportunidad de entrar a la gloria y no la desaprovecharon. Siguimos con los clubes que son de lo mejor de sus países en competiciones continentales, aunque esto no les ha alcanzado para jugar a una final, pues tanto Bolívar como el Puerto Rico Islanders estuvieron a un pasito de la gran definición, por ahí que destacar que recientemente supieron ser la revelación del año en sus respectivos torneos. Ahora es turno de los clubes que apenas se han hecho anotar en estas competencias, se trata de Tigre y el Dallas FC, y con solo dos participaciones, todavía no han hecho el mayor de los ruidos a nivel continental, ya que sus campañas de momento le embulan por los 20 puntos. Pero lo que se ha salido labrar su historia con campañas más destacadas, son equipos como Guaraní y el Houston Dynamo, que al menos presumen de haber llegado en dos ocasiones a semifinales, el aborigen en 1966 y 2015, mientras que el naranja en los años 2007 y 2008. Cambiamos de grupo y volvemos al terreno de los multicampeones, en este caso las similitudes emparejaron a Peñarol y Pachuca, dos viejos conocedores de las grandes noches de copa, y que se aprovecharon para conseguir varios títulos. En el caso de ambos, de momento son cinco, lo que de hecho los coloca como los únicos pentacampeones actualmente de sus respectivas confederaciones. Un escalón que nuestros dos próximos protagonistas están lejos de alcanzar, pero por eso no vamos a dejar de reconocer lo hecho por Colo Colo y Los Ángeles Galaxy, que también presumen de un récord compartido, pues ambos fueron campeones y subcampeones en una oportunidad de la máxima competición continental de sus regiones. Es tiempo de dejar el glamour de los títulos y centrarnos en dos equipos que de momento no saben lo que es alzar su copa más preciada. Se trata de Atlético Paranaense y Toronto FC, que de momento se conforman con un subcampeonato, pero ambos saben que están para más y parecen determinados a seguir intentando. Y desde un punto de vista más terrenal, tenemos la comparación entre Bisterman y Club Deportivo Maratón, los equipos que aún recuerdan con nostalgia su única gran campaña continental, que para ambos ocurrió en 1981 y también acabó en la misma instancia, es decir, en semifinales. Cambiamos nuevamente de grupo y aquí otra vez tenemos protagonistas que conocen lo que es ganar en varias oportunidades estos preciados trofeos. Se trata de River Plate y Monterrey, que también comparten el número de títulos, que son 4. Además, últimamente sí que se les da bien estas competencias, pues no hace mucho los hemos visto dar la vuelta olímpica a nivel continental. Ahora vamos con otros que conocen este asunto de alzar títulos. Sao Paulo y Zapriza, dos históricos que supieron aprovechar su época dorada para alzarse con 3 títulos, y es que de hecho sus años de consagración se parecen mucho, pero no solo comparten esto, pues también coinciden en número de subtítulos, que en el caso de ambos son 3. Y ahora pasamos a clubes que no conocen de sus campeonatos, porque facturaron en la única chance que tuvieron para alzarse con la copa más preciada de su confederación. Se trata de Liga de Quito y el DC United, que no ascendaron con rodeos y triunfaron por todo lo alto, en la única final que lograron hasta el momento. Y hablando de primeras oportunidades, ahora tenemos a Binacional y San Carlos, que en este 2020 llegaron por primera vez al plano internacional. Veremos si lo del Puma del Sur dura más que lo del equipo Tico, que ya se fue eliminado en la primera ronda de lo presente con K-Champions. Pasamos a otro grupo y aquí volvemos a la crema innata, pues ahora toca hablar de lo que comparten Gremio y Deportivo Toluca, que ya saben lo que es alzar la máxima competición de sus confederaciones. Es cierto que los números no coinciden del todo, pero comparten el número de finales, que en ambos casos son 5, aunque lo de los gauchos ha sido más productivo. Y después con varias finales, pasamos ahora a dos clubes que se lo tuvieron una experiencia de ese nivel. Se trata de la U Católica y el Club León, que de momento solo tienen un subtítulo. Y aquí la cosa no pudo encajar más, ya que aquella campaña destacada para ambos ocurrió en el mismo año, en 1993. Pero ahora estamos en un caso especial para Conmebol y con Kaká, y es que en ambas confederaciones hay un equipo que se puede decir que es el subcampeón de subcampeones, algo que comparten América de Cali y el SB Robin Hood, que tienen la mayor cantidad de subtítulos en sus respectivas competencias, los Escarlatas con 4 y los de Surinam con 5. El récord desafortunado que no tiene nada que ver con los registros de este nuevo emparejamiento que protagonizan Internacional y Atlante, dos equipos que sí saben lo que es ganar este tipo de competencias y por duplicado, los Colorados en 2006 y 2010, mientras que los Potros en 1983 y 2009. Además, ambos complementan sus registros con un subtítulo. Cambiamos de nuevo de grupo y seguimos en el área de los multicampeones, pues ahora tenemos la comparación con Nacional de Montevideo y el SB Transval, y que no nos engañe el origen exótico de este club, pues el cuadro de Surinam está a un solo título continental de igual a lo hecho por el bolso hasta ahora, que son 3. Además, ambos en 3 ocasiones se han quedado con el subcampeonato. Seguimos con uno de los emparejamientos más curiosos de esta tanda, y es que estos clubes, además de ser comparables en cuanto a cantidad de títulos, también son tocayos, pues el Racing Club de Bellanera y el Racing Club Haitian de momento solo tienen un máximo título continental en sus vitrinas, éxitos que además llegaron en años similares. Volvemos al terreno de los no ganadores con Alianza Lima y Chicago Fire, que si bien lo del equipo peruano ha sido más activo que lo del estadounidense, aún así comparten dos mainfinales como sus mejores registros en las máximas competencias continentales de sus zonas. Y siguiendo por esta línea, también tenemos el caso de Estudiantes de Mérida y el Tauro FC, que no se han lucido demasiado en sus participaciones internacionales, y de hecho para ambos, su mejor presentación fue una única y en un momento solitario presencia en cuartos de final. Pasamos a otro grupo y aquí es obvio que el nombre influyó para la comparación, pero bueno, este emparejamiento entre Olimpias también encuentra fundamento en los éxitos que en ambos casos son numerosos. Es cierto que no es la cifra exacta, pero el Olimpio Hondureño sigue en carrera en la Conca Champions 2020, y quién sabe si de pronto le alcance para igualar a su tocayo paraguayo. Continuamos ahora con otros equipos multicampeones que sí comparten número de títulos, pues Santos como Pumas tienen tres. Además, los dos también pueden decir que varios de estos éxitos los consiguieron gracias al aporte clave y un jugador insignia que supieron formar y disfrutar. Ahora hablaremos de dos clubes que comparten la misma cantidad de participaciones, se trata del Delfín de Manta y el Real Salt Lake, que de momento acumulan tres presencias en las máximas competiciones internacionales de sus regiones, aunque el equipo estadounidense ha sido más regular. Continuamos al lado de CONCACAF, pero en CONMEBOL cambiamos Ecuador por Argentina para comparar a Defensa y Justicia con el New York City, dos clubes que debutaron a nivel internacional en este 2020. Ambos siguen en carrera y veremos quién completa una campaña más larga y digna. Y ya vamos cerrando con el último grupo a repasar, el cual el Cabeza Boca, y aquí su mayor equivalente sería Cruz Azul, pues ambos gozan del privilegio de tener seis copas de este nivel en sus vitrenas, un palmarés envidiable y que de hecho Cruz Azul pudo desequilibrar, ya que de haber triunfado en la final de la Libertadores en 2001, le habría restado una a los ininceres. Los equipos sí que nunca se encontraron, pero comparten otro tipo de cosas, pues tanto Libertad como Kansas City han alcanzado en un par de ocasiones la instancia de semifinales, algo que de hecho lograron no hace mucho. Continuamos ahora con dos equipos que desearían haber alcanzado alguna vez las semifinales, se trata de Caracas y W Connection, que comparten una solitaria presencia en cuartos de final y en la máxima competición de sus confederaciones. Además, esas campañas casi coinciden en el tiempo. Y cerramos con la comparación de Tim y el Querétaro, que de momento solo puede demostrar como actuación más destacada una semifinales. El poderoso lo logró en 2003, mientras que los gallos blancos lo hicieron en 2016. Y de esta forma terminamos este emparejamiento entre los equipos de la CONCA Champions y los participantes de la Copa Libertadores 2020. ¿Cuál comparación te pareció más curiosa? ¿Cuál cambiarías y por qué? Te leemos en los comentarios. Yo me despido y se nos hasta la próxima aquí en Palabra de Gol.